Hoy hemos venido hasta el circuito de la selva para probar la nueva Kawasaki ZX6R. Ya os avanzamos la primera toma de contacto desde el circuito de Autópolis en Japón. Y hoy nos hemos desplazado hasta aquí para saber de primera mano las sensaciones que nos ofrece. En la parte delantera encontramos la novísima horquilla BPF de Showa, que junto al nuevo chasis con un grado menos de lanzamiento permite negociar las curvas con una mayor agilidad. También el volver a la solución del tubo de escape por el lateral ha servido para perder peso suspendido en la parte trasera, notándose mucho más ligera en los cambios de dirección. El amortiguador de dirección ahora es un Oil Lins, igual que en su hermana mayor, la ZX10. La horquilla Showa se regula en compresión y tensión desde la parte de arriba. Os emplazamos a leer todas las sensaciones que hemos tenido hoy en esta prueba en el número semanal de Solomoto Actual que encontraréis cada martes en vuestro kiosco. Y recordad que durante el mes de enero solamente costará 2 euros.